Los Termínidos pasaron décadas contenidos en las granjas de E-710. Ahora sus instintos más destructivos están desatados, por desgracia para todos. Coordenadas de misión fijadas. Cápsulas gel preparadas. Iniciando propulsores orbitales. Órbita sincronizada. El destructor aliado se ha unido al escuadrón. Iniciando propulsores orbitales. Órbita sincronizada. Te doy la bienvenida a bordo, Helldiver. Nunca hay demasiados héroes luchando por la paz. Sin duda es uno de los mayores héroes de la libertad. El destructor aliado ha abandonado el escuadrón. El destructor aliado ha abandonado el escuadrón. Estorca la diversión de evangéists. Sí, abusos de la libertad. Está obstru removed. но no tiene nada. Lanzamiento de cápsula gen iniciado. Lanzamiento de cápsula gen iniciado. Ha llegado. Este es el solemne deber para el que naciste. Defender la democracia a cualquier precio. Aviso, estás abandonando la zona de misión. Solicitando un sentinela. A cubierto. Aviso, estás abandonando la zona de misión. Pidiendo sentinela. Aviso, estás abandonando la zona de misión. Aviso, estás abandonando la zona de misión. Solicitando un sentinela. Preso de un elevador. Solicitando recuerto. Solicitando un rampa de apoyo. ¡Toma de esa! ¡Toma de esa! ¡Salta libertad, tu brazo! ¡Reportando! Solicitud aprobada. Se han lanzado los refuerzos. ¡Solicitud aprobada! ¡Refuerzos en camino! ¡Hell Diver presentándose al frente! ¡Solicitando refuerzos! ¡Solo listo para liberar! ¡Recargando! ¡Reforzando! ¡Reforzando un arma de acorde! ¡Vale, se defiende el delito! ¡Toma esto! Solicitud aprobada. Desplegando refuerzos. ¡Vamos! ¡Losos cargadores! Pidiendo sentinela. ¡Cargador vacío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Saltando granada! ¡Recargando! ¡Solicitando refuerzos! ¡Si eres T! ¡Pues toma una libertad! ¡Pues toma una libertad! ¡Pues toma una libertad! ¡Suscríbete! ¡PAGAD! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gah! Tengo el paquete Soltando paquete Paquete adquirido Soltando paquete Soltando paquete Cargador vacío Recargando Cargador vacío Brecha de túnel de bichos Paquete adquirido Soltando paquete Soltando paquete Soltando paquete Soltando paquete Última recarga ¡Suscríbete! ¡Última recarga! ¡Recargando! ¡Vamos! Marcando ubicación. ¡No lejos! ¡Descargador vacío! ¡Me he encontrado algo! ¡Última recarga! ¡Muestra recogida! ¡Viviendo suministro! ¡Señalizando a papá! ¡Noroeste! ¡Lejos! ¡No me he encontrado algo! ¡No me he encontrado algo! ¡No me he encontrado algo! ¡Cargando ubicación! ¡Oes! ¡Cargador vacío! Recargador de avión Recargando Recargador de avión 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 ¡Gracias! ¡Suministros! ¡Aquí hay algo! 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 ¡Suministros! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! Tengo una muestra Estoy en ello Tengo una muestra Tengo una muestra Solicitando un centinela Desplegando centinela Desplegando Desplegando Solicitando un centinela Recargando Desplegando Acubierto 100 metros Seguidme Cargando Cargando ¡Pidiendo suministros! ¡Recargando! ¡Pidiendo suministros! ¡Colmena de bichos amistada! ¡Muestras recogidas! ¡Muestras barras recogidas! ¡Recargando! ¡Tengo una muestra! ¡Señalizando mapa! ¡Norte! ¡Cien metros! ¡Vamos! ¡Bretcha de túnel de bichos! ¡Esto es! ¡La democracia! Cargador vacío Pidiendo sentinela Orbital inminente Disparando láser orbital Solicitando refuerzos Solicitud aprobada, se han lanzado los refuerzos Solicitando un sentinela Recargando La libertad, veniste de nuevo Descresión cuando quieras Pidiendo un bípedo Quedan 20 minutos de misión Quedan 20 minutos de misión Mi pierna Pidiendo un bípedo Échale tú de servicios Mueva la democracia Reforzando Cargador vacío ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? ¡Recargando! Por este, lejos Quedan 20 minutos de misión Quedan 20 minutos de misión Quedan 20 minutos de misión Facilizando ubicación 3-6, lejos ¡Facilizando ubicación! 3-6, lejos ¿Dónde está el enemigo? Quedan 20 minutos de misión 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 Enseñar un amengrato Quedan 20 minutos de misión Cargador vacío, presa de final de bicho. Cuarta proximidad. Cargador vacío. Espíjame. Inmunición. ¡Hola! ¡Hala de montar! ¡Hala de monta, granada! ¡Sin munición! ¡He encontrado algo! ¡Sí! ¡Señ limbí. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Paraquww! ¡Suscríbete! ¡He encontrado algo! ¡Sin munición! ¡Tengo una muestra! ¡Última recarga! ¡Trancato paliza de suministros! ¡Recargando! ¡Nuevo cargador! ¡Muestra rara adquirida! Es posible proceder con la extracción. ¡Marcando ubicación sureste! ¡Solicitando extracción! ¡Solicitud de extracción confirmada! ¡Lanzadera aproximándose! ¡Pidiendo centinela! ¡Solicitando un centinela! ¡Tiempo estimado menos un minuto y treinta segundos! ¡Nuestra recogida! ¡Solicitando un centinela! ¡Solicitando un centinela! ¡Libertad eterna! ¡Rechazos mudes de bichos! ¡Solicitando un centinela! ¡Solicitando un centinela! ¡Recargando! ¡Tiempo estimado menos un minuto! ¡Solicitando un centinela! ¡Solicitando un centinela! ¡Solicitando un centinela! ¡Solicitando un centinela! ¡Tiempo estimado menos treinta segundos! ¡Solicitando un centinela! ¡Solicitando un centinela! Tiempo estimado menos 20 segundos. Recargando. Tiempo estimado menos 10 segundos. Pelícano 1 llegando a las coordenadas. Aquí Pelícano 1 preparándose para tomar tierra. Cuenta atrás iniciada. Esperanza al despegue. Cargador vacío. Extracción completada. Pelícano 1 iniciando ascenso. Nuestro estilo de vida está protegido. Pelícano 1. Pelícano 2. Pelícano 2. Pelícano 2. Misión despida. Y rápido, además. De pequeña creía que teníamos un montón de planetas, pero hemos colonizado decenas más desde entonces. Dentro de unas generaciones, toda la Vía Láctea será una democracia unida. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solicitando un bípedo! ¡Solicitando un bípedo! ¡Solicitando un bípedo! ¡Nos gusta el sabor de la libertad! ¡Solicitando un bípedo! ¡Solicitando un bípedo! ¡Solicitando un bípedo! Colmena de bichos amistada, preparaos para exterminar. Destructor aliado abandonando el escuadrón. El driver CS, desplegando sustituto. Solicitud aprobada, refuerzos en camino. El driver presentándose al frente. ¡Suscríbete! 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 Cuando quiera. Facilitando ubicación. Sur oeste. 200 metros. Es posible proceder con la extracción. Lanzadera de extracción aproximada. Tiempo estimado menos un minuto y 30 segundos. Lanzadera de extracción aproximada. Tiempo estimado menos un minuto. Tiempo estimado menos un minuto. Lanzadera de extracción aproximada. Tiempo estimado menos 30 segundos. Tiempo estimado menos 20 segundos. Tiempo estimado, menos 10 segundos Pelicano 1 llegando a la recogida Secuencia de aterrizaje del Pelicano 1 iniciada Cuidado con donde estáis Por la democracia Tiempo permitido enviando sustituto Solicitud aprobada, refuerzos en camino Me uno a la lucha Extracción completada Pelicano 1 iniciando ascenso La democracia prevalece de nuevo La democracia prevalece de nuevo